El Príncipe En dos minutos dos goles Parece el Barça liquidar la final Otra vez Leo para Frenkie de Jong Otra vez para Leo Otra vez para Leo Otra vez para Leo ¡Qué frivolite! ¡Va a tirar! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Inició la transición en la parte derecha Conduciendo el propio Leo Leo, 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 Leo Para De Jong De Jong para Leo Y suavito 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 Al palo más alejado por bajo ¿Quién si no? Marca Leo Marcó un golazo en aquella final del 2015 Yéndose también por la banda derecha Todo lo que pensábamos que iba a ocurrir en la primera parte por el dominio absoluto del Barça Está ocurriendo en una avalancha en nada Desde Miami, Jorge Messi, Jordi Alba, Leo... Gol, 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 gol Cuatro goles en 15 minutos. En 13 minutos. Es que la avalancha es tremenda. Anda para el Atleti Club de Bilbao. ¡Final! ¡El Barça campeón de la Copa de Sudáfrica! ¡Grande!